No se puede llamar gente a mi amigo porque creo que mi computador se ha apagado, creo que lo han apagado, hay que llamarlo, claro Creo que han apagado mi computadora gente, puede ser como suena Bacán gente, digo cuando amigos no me contestan, que rápido no suena Oye, escúchame un favor, puedes entrar a mi computadora y puedes checar si mi PC está apagada, por favor Niki Escúchame, ya, escúchame, no hay internet ahorita ¿Por qué no hay internet? Oye, pero justo ahorita cuando estoy haciendo el taxi Sí, concha su madre Oye, es que ha fallado, estaba fallando, ahí estaba preguntando Oye, qué pendejo ese huevo Ya, revisa, revisa cuál es el otro paso, viste que llegue ya Ya, lo voy a matar, lo voy a matar ese huevón Justo cuando hago esto, que gente, ¿quién hace su...? Dios mío, que no estoy pero volando Bueno El señor de Costa está aquí, mire con Arcon Maestro, así con sinceridad, aquí me parezco ¿A qué me parezco, maestro? ¿Ni idea? Soy Magali Medina Ajá No estoy orgulloso de hacer esto, de verdad, maestro Estoy haciendo estado por obligación No, estoy en vivo, también somos colegas, hacemos taxi también Triste mi vida, maestro ¿Qué es eso? Aquí está, gente Empezamos, ¿qué decimos? ¿qué decimos? ¿qué decimos? A ver A ver, 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 a ver La fregada, gente Este... Este... Que de habla con cú Ay, gente que baje, de verdad A ver A ver A ver A ver